Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Esto si se baila de espalda o de frente Esta mañana mire tu retrato Y aunque no me creas Siento lo mismo por ti No sabes cuanto yo te sigo amando Extraño tus peleas Quisiera huirte reír Pero por cosas de la vida dices que ahora te perdí por siempre Cupido se olvidó de mi suerte Y ahora mis ojos no ven si tu no estas Dime por qué, como yo le hago pa volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero eso no sale si tu no estas Ok yo creo que Yo tengo todas tus fotos y todas las he roto Pero las guardo en una cajita no las boto Para ver si quiero verte la busco vuelvo y la espero Ya no rompo cabezas en el juego Ya nunca me he vivido No tengo quien se ría de mi cuento Ni quien escuche tu mi envuelco pero que no te demore Te busques un gato y que te enamores Y yo sigo aquí tomando pastillas de estos colores Y a veces cuando pienso en ti Baby, la cabeza me da vueltas No es orgullo de pensar yo no se ni como actuar Y si supieras que yo vivo pensando en ti Baby, aunque a veces no lo sientas No quiero demostrar que en verdad me tienes mal si tu no estas Dime por qué, como yo le hago pa volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tu no estas Dime por qué, como yo le hago pa volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tu no estas Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Esto si se baila de espalda o de frente Hey DJ Tommy, tu sabes